Si, nos encontramos aquí presente con Notivallarta.com Si, gracias al patrocinador y que nos precisamente vamos a dar a conocer lo que tenemos aquí en nuestra ciudad Puerto Vallarta, Tipita y El Güero Baicas principalmente a lo que es este 16 de noviembre al evento International Streamrider Freestyle presente aquí en la esplanada Armando Villaseñor a partir de las 3 de la tarde nos encontraremos con un gran evento Skyboarding, BMX, Motocross Freestyler y muchas sorpresas más por parte del patrocinador Yamaha encontrarás una moto ganándotela así que ve y compra tus boletos en Racing Wings, en Yamaha vamos a contar en cargas, así que pues recuerda estos boletos sus antiguos únicamente los encontrarás ahí así que es momento de practicar y de ir a estos grandes eventos, emocionantes eventos así que es momento de que vayas a este gran show que vamos a tener este 16 de noviembre a partir de las 3 de la tarde esplanada Armando Villaseñor invita a El Güero Baicas ¡Gracias!